Muy contentos de estar en esta hermosa ciudad que nos recibió espectacularmente. Debutamos la semana pasada con un gran éxito. La gente se va muy contenta, se para en el final para aplaudir el espectáculo. La verdad que esas cosas te llenan a nosotros. Y sí, nos quedamos una semana más. Reabrimos nuestras puertas hoy. El viernes también un espectáculo 21 a 30. Sábado y domingo, dos últimos días con dos espectáculos, 19 y 21 a 30 horas. ¿Qué tiene de mágico este circo cristal? Por lo cual lo tenemos que elegir, comprar nuestra entrada y sentarnos aquí a disfrutar del espectáculo. De mágico todo. Ya el circo en sí es mágico, ¿no? Bueno, tiene un espectáculo para toda la familia. Donde se mezcla y se fusiona todo lo que es los muñequitos. Tenemos como grandes atracciones. El Globo de la Muerte, el doble péndulo fantástico. Un colombiano que la verdad que te pone los nervios de punta, minuto a minuto. Las motos que son la sensación, lo que le gusta a la juventud, a la familia en general. Y también tenemos para los más chiquititos, lo que está en el momento, el boom, que es la bacalola y Bartolito que hacen su flash también de entrada dentro del espectáculo. Y después los malabaristas, equilibristas, un espectáculo variado. Tenemos unos lanzadores de cuchillos que fueron sensación en Brasil, que fueron trading topping en YouTube. Millones de visitas y la verdad que son uno de los números atracciones de esta temporada. Así que es variado, la gente ve mucho de todo, viste, y se va la verdad bastante contenta. ¿Qué días y horarios tenemos para venir a disfrutar del circo? Mañana viernes también 21 a 30 y sábado domingo dos espectáculos, las 19 y 21 a 30. Paso también las anticipadas, las boleterías están habilitadas a partir de las 10 de la mañana para que así aprovechen porque hay importante descuento con las anticipadas. ¿Cuántas personas son las que vamos a ver en escena? Mira, nosotros alrededor de 30 personas en escena, más todo el movimiento que tenemos alrededor, que es capatá, iluminador y todo eso, andamos robando por lo menos 50 personas con este circo, ¿no? Con artistas de diferentes países, colombianos, brasileros, peruanos, chilenos, mexicanos. La verdad que es un circo muy bonito, relativamente joven, llevamos 4 años y hemos hecho toda la provincia de Córdoba, Neuquén, hicimos el sur también y ahora estamos haciendo todo lo que es la provincia de Santa Fe. Y la verdad que nos ha ido bastante, bastante bien. Es muy bonito el circo, le encontramos la vuelta, ¿no? Después de que se sacaron los circos los animales, ¿no? Que era la influencia pública, era bastante. Nosotros fuimos uno de los primeros circos que trabajamos sin animales y pusimos el tema del globo, los muñecos, el péndulo, los payasos y todo eso y eso ha resultado bastante bien, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Antonio. No, gracias a ustedes. Y bueno, les muestro las chicas, ahí están las chicas, aparte del staff del circo y ahí están los motociclistas que les van a hacer una demostración en vivo. Ahí está Matías, lo dejo Matías, ahí. ¿No? ¿No? Si. ¿Qué? ¿Qué? ¿ measures? Gracias por ver el video.